¡Dios cabrón! ¡Esto es el primer repechaje! ¡Bucaboye bueno, hueón! Se viene siendo balayón, se lo apuesto hermano Demos todo el ánimo del mundo ¡Dios cabrón! ¡Ey! 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 ¡Dios! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Mira un batallón y no es novedad No es un batallón, te voy a cogotear Perro, pare, ¿cuánto cuesta tu celular? ¡Conche tu madre! ¡Ey! ¡Lamentable! ¡Que vaya a sacar esa weá! ¡Oye, conche su madre! ¡Oye, por incoherente! ¡Cogoteame las veces que queráis! ¡Yo te cogotearé, pero la mente! ¡Oye, mira que ya viene con el freestyle para matar al adversario! ¡Este weón tiene ovario! Perro, pisco la pichanga Las pichangas se comen alimento en el barrio Alimento en el barrio Y que me saquí lo de cuigo sin tener talento es innecesario Así que hermano, tu talento es una mierda, el mío es extraordinario Extraordinario, esa weá es la mea falacia La plata no hace la educación, este weón no da ni las gracias ¿Qué está pasando? Da las gracias, culiao que de rap te estoy enseñando No me estás enseñando, de hecho voy de rapeando ágil Doy gracias porque me van a hacer pasar fácil Así que hermano, normal que esto es más ágil Táctica, biométrica, pero lo mío es más táctico Se sigue, pero para, se sigue, prosigue, lo consigue cuando me culia a tu hermana Amerita, son terrible ricas las cuicas Eres tan discriminador, que no tiene que ver tu improvisación Oye hermano, este weón te funa, el rap está en la mente, no se encuentra en la comuna Oh, pero en la comuna siempre ya aquí brilla Y este weón aquí no coa praulis ni la soba y pilla Te invito pa' San Bernardo, culiao bastardo, golpís sin zapatillas No me digáis bastardo, siendo que te gano en improvisación Te voy a las zapatillas, y las tengo yo Oye weón, herido entero maricón, que paja que siendo negro brille más que vos Que paja que siendo negro brille más que vos Mataste, esa es mi única misión Te llevo a San Bernardo y pa' que quéis marcado En las orejas te hago una expansión Ey, a diferencia hoy día te suicidas No tenía el talento que te pidas Dale gracias a la vida Tu única misión y no la cumpliste Oye Cabo, misión fallida Bien, un fuerte aplauso por la batalla cabrón Cabrón, no me dejes solo, la cuenta es 3, 2, 1 Pasa Cabo, que hermano, estamos en el final